mis amigos tengan muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa de la etapa número 5 del Saudi tour o tour de Arabia Saudita 2023 pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa 4 que era la etapa reina y fue bastante espectacular este es un resumen de la etapa número 4 la etapa reina del Saudi tour 2023 es un recorrido de 163 kilómetros entre maraya que es un edificio en forma de espejo y sky views of harad uvarit que es donde queda un puerto de montaña obviamente que la llegada no es en el puerto de montaña se inicia la etapa y se pasa por winter park en el kilómetro 17.5 en el kilómetro 42 se encuentra el primer sprint intermedio se sigue por un terreno plano vuelve y se pasa por winter park luego se pasa por el segundo sprint intermedio en el kilómetro 106.5 se sigue por un terreno sube y baja no es totalmente plano sino sube y baja luego en el kilómetro 146.5 se pasa otra vez por winter park y se empieza a ascender hacia el puerto de montaña que no está categorizado pero que ahí tiene una bonificación especial son 2.9 kilómetros con un desnivel promedio del 12 por ciento aunque también tenía algunos desniveles de hasta el 22 por ciento en una absoluta pared y luego de pasar el puerto de montaña ya se encontraba un terreno plano y la meta era así en ese terreno plano más bien con una pequeña tendencia al descenso luego de todos los protocolos previos a la jornada se daba la salida a la cuarta etapa desde maraya el edificio en forma de espejo y luego se lanzaban cuatro hombres de fuga con una renta de un minuto y medio entre los de la fuga nicolás sukoski era el líder virtual de la carrera del q36 antonio barás pasaba primero en los dos primeros sprint intermedios mientras el pelotón estaba controlado por el barraín que trabaja duro para controlar la fuga y proteger a su líder milán aunque al final entregaría su mailos de líder los cuatro jugados se mantenían con una fuga que no subían y bajaba de un minuto y medio con el pelotón el barraín seguía haciendo control con el apoyo de otros equipos a los de la fuga les estaba rindiendo y aumentaban su diferencia a casi dos minutos ya el barraín se pone a serio y presionada para reducir la renta de la fuga y buscar sus intenciones con santiago buitrago mozarrit que iba en la fuga ya se entrega al pelotón con tan solo tres hombres en fuga pero con una renta reducida de 45 segundos la diferencia de la fuga seguía bajando y ya eran de 20 segundos con un pelotón lanzado ahora se quedaba barras con problemas mecánicos era recogido por el pelotón quedaban dos en fuga y ya iban por ellos quedaba solamente su cos que adelante y ya se iba a entregar al pelotón que no perdonaba y en el pelotón se empezaba a quedar gente uno a uno se empezaban a rezagar del pelotón empezaba la rampa dura y seguía quedándose más hombres los escaladores endurecían el ritmo y seguían sufriendo hombres atrás quedaban cinco hombres adelante de fórmulo y guerrero haciendo la batalla a buitrago algunos trataban de llegar de atrás cuando se suavizaba un poco el terreno también se quedaba grosschartner que era uno de los candidatos a la etapa de hoy se ponía a perseguir de fórmulo atacaba y respondía a buitrago guerrero pasaba al frente y le respondía a buitrago también guerrero se llevaba la meta bonificable buitrago pasaba segundo seguían tres en fuga con buitrago y le sacaban 55 segundos a los que perseguían con un minuto y 45 respecto al lote principal o el lote que estaba más atrás seguía grosschartner luchando por conectar lograba conectar y eran cuatro hombres en fuga milán seguía en el grupo de persecución mulberger perseguía a los fugados donde estaba guerrero su compañero la renta con la persecución era de 22 segundos y 46 con el tercer grupo adelante guerrero se lanzaba y buitrago lo seguían intentaba irse buitrago y lo controlaban rubén guerrero se lanzaba en la etapa y se la ganaba segundo pasaba david de fórmulo y tercero buitrago el podio de la general quedaría de la misma forma en el mismo orden de la etapa de hoy hay que tener en cuenta que el terreno no le favorecía a santiago buitrago y si a guerrero que era un hombre más grande y que podía con esas con esos pequeños repechos entonces rubén guerrero es el campeón adelantado o anticipado ya que falta una etapa que podría ser una etapa de transición aunque también hay etapas que aparentemente son de transición y pueden cambiar las cosas sin embargo pues es casi seguro que rubén guerrero sea el campeón santiago buitrago quedaría en el podio en el tercer lugar de todas formas un buen resultado para para santiago buitrago para el bahrein y para colombia que es su nacionalidad entonces un buen inicio de temporada para santiago buitrago que el año pasado mostró muchas cosas buenas entonces esperemos que siga progresando este colombiano este bogotano la clasificación de la etapa entonces ganado rubén guerrero del movistar team portugués 3 horas 45 minutos un segundo segundo lugar david de fórmulo del oa de team emirates con el mismo tiempo tercero santiago buitrago colombiano del bahrein victorios con el mismo tiempo cuarto félix drop charner con cuatro segundos de diferencia quinto will bartam con 22 segundos sexto gregor mulberger con 23 séptimo axel marial con 23 también octavo cyber asparren con los mismos 23 noveno luca mes que 28 segundos y décimo simone con sony con los mismos 28 segundos de diferencia y la clasificación general que casi se podría decir que es la clasificación final al menos para los primeros puestos entonces nuevo líder rubén guerrero de movistar 17 horas 9 minutos 51 segundos segundo lugar davide fórmulo a 8 segundos tercero santiago buitrago a 9 cuarto félix drop charner a 18 quinto jonathan milan 24 segundos sexto sesbol 32 séptimo will bartam 37 octavo xavier asparren 38 noveno simone consone 43 y décimo luca mes que con los mismos 43 segundos de diferencia y les quedan las 20 primeras posiciones de esta clasificación general gracias por su atención gracias por compartir entonces quedamos pendientes de lo que suceda en la última etapa el recorrido de esta etapa 5 es 141 kilómetros entre alula old town y maraya se inicia el terreno plano más bien una tendencia al descenso en el kilómetro 19 se encuentra el primer sprint intermedio luego se sigue avanzando se encuentran algunos altibajos se encuentra en el kilómetro 52 se pasa cerca del aeropuerto alula international airport luego se asciende a un puerto no categorizado y en un ascenso se encuentran el segundo sprint intermedio kilómetro 68 tiene bastante inclinaciones de ascenso luego se sigue ascendiendo un poco y luego sigue una serie de sub y baja para encontrarse un sector de gravel que puede ser bastante complicado para algunos que no tengan mucha experiencia ese sector puede de pronto causar algunas caídas es como andar por gravilla con digamos que el terreno tenga gravilla entonces puede ser complicado pueden generar generar caídas puede generar cortes en el pelotón entonces no se puede decir que esta es una etapa de transición ya que ahí está una dificultad bastante grande ese sector se llama esgra es el único sector de grave pero bastante extenso son algo así como unos 10 kilómetros no tengo como mucho mucho cálculo cuántos kilómetros serán luego al pasar por ese grave él se encuentra un terreno de un poco de ascenso se encuentran el último sprint intermedio o un sprint bonificable en el kilómetro 120.5 luego se sigue ascendiendo y se llega a char vale nor gate donde hay un puerto pequeñito como un muro y la llegada a la meta es también un pequeño murito aunque no tiene cuál es la longitud ni cuál es la inclinación pero se ve un repecho bastante durito y ahí se encuentra maraya que es un espejo un edificio espejo un edificio que es en forma de cubo y que es verdaderamente un espejo donde se refleja todo alrededor que por lo general está rodeado de rocas muros naturales entonces es un sector bastante turístico un sector donde creo que en ese edificio hay hoteles entonces más tarde o más adelante les voy a mostrar una imagen de ese edificio que es como una maravilla arquitectónica y está ubicada entonces en arabia saudita esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y entonces gracias por haberme acompañado escuchado en esta carrera y estamos pendientes de lo que suceda en esta etapa y Gracias por ver el video. 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 Gracias.